Te amamos, te amamos, pues siempre nos ayudas sin parar Y ayudándonos, nos das amor, es lo mejor, tú eres muy especial Nos gusta que tú siempre cuides bien a los bebés y a limpiar Tú siempre nos ayudas más y sin tardar, sí, y si desorden hay A tu alrededor, brillas con mucho amor y ayudarás Mía ayuda A estar mejor Te amamos, te amamos, pues siempre nos ayudas sin parar Y ayudándonos, muy limpio todo quedará, tú eres especial ¡Una vez más! Te amamos, te amamos, pues siempre nos ayudas sin parar Tú siempre estás aquí, con alegría, cada día Te amamos Sí